Número 1 de la República 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 de la República. Somos puristas. Tenemos nuestra fe y confianza en el derecho. porque, entre otras cosas, sin derecho, especialmente sin derechos humanos, no hay democracia. Euskart, de su día, aplicaciones de esquí en Uribe, en Uribe, en Uribe Xis, oñades con su vida jurados y militares y sistemas de coche, y taleres que tampoco habita. Se hace una aplicación de la normativa, e incluso se crea una normativa específica para ello. Una y otra vez las autoridades políticas y judiciales españoles y francesas intentan esquivar las condiciones del citado tribunal europeo en todo aquello que se refiere a los presos y presas más. Uribe Xis, unean, su seme deulertsico deseramat eskatzen dugu. Honekin batera, público gizalatuna idugu, España rapaita yiek bestial de batxipan betetako partzela zigorren kontaketa peantunuen, Europako erabaki marcoaren eurus, eligenen farrera, eskatzen konbogutuada. Erabaki hori, beteto balutek, preso batzion janadik, etxearei, eskatzea, miradik elato. Consideramos que las medidas que se atican a los presos y presas vascos vulneran sistematicamente sus derechos fundamentales y no se ajustan a la legalidad migen. Salgo esco en eurriak indarga betseko eskatzen dugu. Legerian haita preso en eskubiren horca behatxari eta maturtxari justeko alenia. Un vulnera al derecho a la intimidad y a la vida familiar que está reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Públicas en la Constitución Española de 1978 y en otras normas de interior de la vulnera. El endurecimiento de las condenas y de sus condiciones de vida en las cárceles afecta tanto a los presos y presas como a sus familiares. Es por ello que reclamamos que los presos y presas vascas dejen de ser tratados de forma excepcional, por una aplicación de la legalidad forzada e intencionadamente contraria a sus derechos. Consideramos que la aplicación de una política presidenciaria ajustada a la legalidad extraordinaria puede servir de aliciente para avanzar hacia un escenario de paz tan ansiado por la sociedad basca como ha sido manifestado en Números de la Ciencia. Son tiempos de que el derecho y las leyes sirvan para construir una sociedad con una convivencia sana y que las leyes y el derecho sin cárcel brillar y separar. Venítenme un grupo de clico de caballona y daría de federación el cárcel por brillar y adecuación. Por todo esto, nuestra visión a la convocatoria de Números de Milbar y Bayón. Como cristas no podemos sentirnos sorprendidos a esa llamada que reivindica algo básico e invenunciable en las sociedades actuales, como es la vigencia en los derechos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!